Música Hola buenas, hoy hablaremos de los cuatro países que se mantienen en tendencia durante muchos años con el P-Beta. Bueno, durante mi investigación de cuáles eran los países que se mantenían más activos con el P-Beta, he ido investigando y me he dado cuenta de los cuatro países que trabajan más al P-Beta. Entre estos países tenemos a Tailandia e Indonesia. Cuáles son los mayores proveedores del P-Beta, los que más trabajan al P-Beta, en este caso serían los número uno. Para mí y bajo mi investigación son los mejores criadores del mundo. Y ustedes me dirían, ¿por qué son los mejores criadores del mundo? Son los que han sacado casi todas las variedades que existen en el mercado, los Black Dragon, muchas variedades las han sacado ellas. Y en competiciones para mí son los mejores. Ya que hibridan muchos Betas en busca de una nueva línea, una nueva variedad. Son pocos los países que se dedican a investigar al P-Beta, a hacer nuevas líneas, a hacer un sinfín de cosas con ellos. Estos son los países que más se dedican a trabajar los Betas, Tailandia e Indonesia. Bueno, y en el segundo puesto tenemos a Brasil. Uuuh, aquí sí que hay criadores muy buenos. Pero muy buenos, eh. Conozco varios de ellos. Tienen unos peces espectaculares. No voy a decir nombres para que después no digan que se me olvidó mencionar a cierta persona. Pero bueno. En Brasil se están trabajando los peces. Una locura. Tanto el color, la forma. Sabes, se dedican a la competición. Ya que muchos criaderos se dedican a la venta. Bueno, como decía. Brasil en todos los eventos de Betas que yo he visto. Se están llevando casi la mayoría de premios. Tienen unos peces muy espectaculares. Como dije anteriormente. Se dedican a la forma. El color lo dejan. Es secundario para ellos. Se dedican a la forma. El top del pez. Bueno, sin irnos muy lejos. En el Club Internacional Betis Pano. Están de primer lugar en puntuación. Ya que se han llevado la mayoría de premios. Y seguro que en muchos clubes también están de primero. Porque lo he visto. He visto como se han llevado todos los premios. Champion. Todo. Una locura. Como dije anteriormente. Me alegro por ello. Bueno, en el tercer lugar tenemos a México. Desde aquí un saludo a mi gente de México. Estamos activos. Usted ya sabe. En México tenemos grandes criadores. Que muchos conocemos. En México están trabajando. Color. Forma. Una locura. Fíjense en los concursos que realiza César Hinojosa. Ya que no lo conozco personalmente. Ni he tenido una conversación con él. Pero sí lo sigo desde hace mucho tiempo. Desde aquí un saludo. Son gente que se han dedicado. Literalmente. Bueno, han dedicado todo su tiempo a trabajar pedeta. Ya que en otros países. Como dije anteriormente. Se dedican a la venta. Y más que todo al hobby. Pero en México. Señores. Activo y pico con esa gente. Buenos ejemplares. Su propio club. Con sus propios estándares. Y sus propias reglas. Que es lo más importante en esto. Bueno, en el cuarto país. Tenemos a República Dominicana. Mi gente. La gente mía. Los mejores placas del mundo. Ahí están. En República Dominicana. Pero tenemos un problema. Que la mayoría de los chavales. Se dedican a las peleas de beta. Como en Tailandia. No es que se dediquen a eso. Es una tradición en mi país. Yo soy dominicano. Todo el dominicano que nace. Bueno, casi la mayoría nace con beta debajo del brazo. Como muchos nacen con un pan debajo del brazo. Bueno. República Dominicana. Están los mejores placas del mundo. Lo que pasa es que hay que incentivar más a esa gente. A mi gente. Para que se dediquen más los concursos. Porque miren. Fíjense en todos los beta que cría. Bueno, dije. No voy a decir nombre. Pero voy a poner fotos por aquí. Uno placas, mi gente. Uno placas. Una locura. Bueno, desde aquí le mando primero un saludo a mi gente. RD. Que ya saben. Y decirle también que hay que dedicarse más a las competiciones. Porque ustedes las tienen todas. Con los placas. Decirle a todos esos chavales. Que los beta tienen más cualidades. No solo es pelea. Tiene un montón de cosas. Que si las buscan, las encuentran. Su belleza. Su forma. Bueno. Y montones de hibridaciones que podemos hacer con ellos. Ya que he visto que ellos se dedican también a buscar los laguneros. Y cruzarlos con los comunes que tenemos en casa. Y sacan uno placas, mi gente. Uno placas. Bueno. Un día de todo el país. Vamos a traer el cuatro en el bolsillo. Bueno. Como dije. Estos son los cuatro países. Que más trabajan a los beta. Y estoy muy contento. Porque eso es. Desde hace poco que están comenzando a trabajar los beta. Tailandia no. Tailandia es la cuna de los beta. Bueno, mi gente. Desde aquí un saludo. Y hasta luego. Tailandia es la cuna de los beta. Tailandia es la cuna de otros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.